Y esta es nuestra última carta de este especial con Janice Santaella de lo que le pasó a la amiga de mi amiga. Y dice así, tengo más de 10 años casada y un niño. Se pudiera decir que no tengo quejas de mi esposo porque es un buen padre, es responsable con sus compromisos y me trata bien. Sin embargo, no lo siento o no siento emoción alguna con él. Me siento sumamente aburrida de la vida que tenemos porque casi todo se reduce a resolver compromisos y trabajar. Es muy rutinaria. He comenzado a meterme en chats y aplicaciones buscando con quién conversar y quién le dé alguna chispa de emoción a mi vida. Sé que estoy mal. Hablar con mi esposo de este hastío no ha servido de nada. Lo he intentado. ¿Qué puedo hacer? Mi querida coach, la piña está en su cancha. ¿Qué le vamos a decir a esta amiga? Mira, lo primero es que el problema no está en la relación, sino que está en ella. Y en vez de ella ocuparse de la situación de rutina, de aburrimiento que tiene con ella misma, lo está llevando a la relación. Manita, ella está aburrida. Sí, pero... Ella está harta con Jota. Sí, pero no es del marido. Pero ella dice que lo ha hablado mucho. Ingrid, es que la hartancia o la impotencia o la frustración, cuando usted pelea con todo el mundo, está peleando consigo mismo. ¿Tu relación, tu espejo? Sí, o sea, el problema no es el marido. O sea, ahí el problema está en ella, aunque ella no lo esté viendo. Aunque ella no lo esté viendo. Entonces, vamos a responderte a sí mismo. Ella quiere variedad, ella quiere sorpresa, ella quiere... Entonces, créalo en tu vida de una forma adecuada. ¿Por qué estás buscando otra persona para hablar? Muchas veces es un síntoma de venganza de que ella quiere la atención de él. Entonces, tú no me la das como un niño pequeño, yo me voy a buscar a otro. Tú no me das esto y lo estás haciendo muy irresponsablemente. Porque imagínate tú cómo se sentiría tu marido, tu hijo, de ver lo que tú estás haciendo. Número dos, cuando esta situación pasa, esta situación donde tú entraste en una rutina, es una rutina personal. Cuando tú no tienes proyecto de vida, o sea, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estás aportando? Como tú dices, yo trabajo y asumo compromisos. ¿Tú sabes qué? Ahora que tú tienes la Academia de Sueños, por ejemplo, yo entiendo la importancia, mujeres, escúcheme, esto es muy importante y sobre todo para las mujeres, que importante es tener nuestros propios sueños. Así es. Y tener nuestro propio propósito de vida claro. Claro. Porque yo estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, yo tengo una vida muy ocupada, pero con cosas que yo escogí que me gustan mucho. Y yo me pongo a pensar, yo no tengo tiempo, ni me interesa tener una relación como que para hablar. Porque yo tengo, como tú decías, en este momento de mi vida, no estoy diciendo que sea una santa, pero estoy plena. Pero estás plena, llena de ti, tienes un propósito, tienes un trabajo que te encanta, estás aportando. Hasta cuando mi esposo no me está hablando, es el tiempo en que yo puedo hacer mis propias cosas. Entonces, si tú, amiga, tienes una vida activa, productiva o con propósito, con propósito que tú hagas algo que tú ames, tú no vas a tener tiempo ni ganas de estar buscando nada que no se te ha perdido. Y ahí vamos. Ni siquiera tiene que ver con el hombre, como tú dices. Es que no tiene que ver, Ingrid. Es uno. Es el yo. Muchas veces las personas llegan a terapia de pareja porque esa mujer o ese hombre no se siente realizado. Cuando el hombre está fracasado, destruye las relaciones. Cuando la mujer está aburrida, ¿por qué esa mujer está aburrida? Como no tiene propósito, no tiene, como dirían anteriormente, no tiene oficio, no se siente llena, no se siente plena. Y como dices, Academia de Sueños, que son todos los talleres mensuales, más un chat conmigo, ¿qué es lo que ella necesita? En vez de ponerte a chiquear una aplicación, es empezar a hacer talleres en vivo, empezar a hacer sus talleres, escuchar cosas que le den crecimiento y sobre todo, amiga, empezar a ver de qué estás harta de ti misma, empezar a ver qué tú pudieras estar haciendo en este momento, qué te apasiona, qué tú sueñas, qué es lo que verdaderamente quieres, porque lo estás haciendo de una forma irresponsable, cargando a la relación de una situación del yo no manejado. Mira, a mí me preocupa mucho que vemos que la mayoría, el 70% de las cartas que nos llegan al programa de radio, y que hoy estamos haciendo este especial en televisión sobre eso, tiene mucho que ver con el tema de la infidelidad, pero también tiene mucho que ver con el tema de, sobre todo en la mujer, noto mucha baja autoestima, y creo que es importante que empecemos, como tú decías, a mirarnos nosotras, cuando estamos teniendo muchos problemas en nuestra relación de pareja, o hasta en el trabajo, hacer una mirada hacia adentro, a ver qué es lo que tengo que trabajar en mí para yo estar mejor, porque cuando uno está bien emocionalmente, cuando tú te sientes como segura, como estable, como motivada con tu vida, que no depende de un tercero ni de un segundo, es como más fácil lidiar con cualquier situación. Tú sabes que Ingrid... Y pasa menos esas situaciones también. Obviamente, porque la autoestima es el cuidado del yo, y al yo tener el cuidado del yo, voy a atraer la persona adecuada, pero voy a estar bien conmigo independientemente de las situaciones, por eso la autoestima fluctúa. Cuando hablamos de proyecto de vida, y en tantos años de experiencia, construyéndole proyecto de vida a tantas personas, acompañando tantas grandes bellezas, y hacerlo por mí misma, el trabajo de la autoestima forma una parte crucial del yo, y de establecer relaciones, y conectar con mi primer lugar, con mi éxito, con mi significado. En el programa 30 días de autoestima, que es un programa digital, que lo pueden buscar en mi página, cada vez que yo tengo una persona que va a dar un paso importante de vida, yo pongo a esa persona que haga ese programa, y pongo a esa persona que diga... Es como revisar cómo está tu autoestima, tu nivel de amor propio. Pero es una autorrevisión. Las personas me decían, ¿por qué digital? Yo pienso que la autoestima es un darse cuenta, es un empezar a ver quién eres, qué puedes hacer. Es un mirar hacia adentro. Claro, es un espejo contigo, es ver tus capacidades, sanar con tu historia, tus complejos, el bullying, la autovaloración, el respeto. Por eso son 30 días. ¿Y qué pasa a partir de ahí, Ingrid? Que cuando llegues a darse cuenta, tu autoestima sube a cada logro. Cuando hay un paso de logro, tu autoestima empieza a crecer. Ahora, cuando yo no subo mi autoestima, ¿qué va a pasar? Que las relaciones de mi vida van a ser en consonancia con quien yo soy. Si atraigo casados, es porque no soy leal conmigo. Si atraigo hombres sin compromiso, es porque no tengo compromiso conmigo. Este nivel de autoestima me lo da el exterior. Y todas esas mujeres, si atrapan el tema de la autoestima y lo trabajan, también nuestros hijos van a tener autoestima. Porque nos preocupamos mucho, muchas veces. ¿Qué voy a hacer con mi hijo ahora? ¿Qué tú vas a hacer contigo misma? Tu mamá está bien, tu hijo está bien, tu familia está bien. Está muy bien. Y definitivamente tu pareja también. Porque señores, tu pareja tu espejo, tu hijo tu espejo, tus relaciones tu espejo. Así mismo. Eso ha sido para mí duro de entender y aceptar, pero es importante. Tu éxito tu espejo, porque hay tantas personas que se quejan del fracaso. Y es que no tengo la autoestima para aspirar al puesto que tengo, para tomar la oportunidad que quiero. Para ir por mis sueños. Claro, y eso, yo necesito ese paso de autoconfianza, pertenece al renglón de la autoestima. Y la verdad es que se nota cuando una persona ha trabajado su autoestima, se le ve hasta en el físico, en sus maneras de relacionarse. Como que todo empieza a fluir. Y empieza a ser feliz consigo mismo. Que al final es lo que todos queremos. Tiene un espacio de la felicidad personal. Janice Santaella, gracias por tu compañía. Una vez más, me encanta esta mutual cuando nos juntamos y ponemos un granito de arena para cada una de nuestras chicas que nos siguen, que nos creen, que son mujeres maravillosas, que están tirando para adelante, que están buscando crecimiento. Y los hombres ni te cuento, porque una pareja, una familia, una madre, una mujer que se sienta un sábado por la noche a entrenarse para la vida, para el amor, definitivamente es una mujer que está en proceso de amarse. Tú sabes que yo voy a felicitar a esta gran comunidad de crecimiento porque yo sí apoyo y sí creo que hay muchas personas creciendo. Busca en el internet, busca en los sitios y empieza a crecer, empieza a llenar tu mente de cosas positivas y enfocarte en ese sueño y ese proyecto de vida que tú sí puedes lograr. Gracias mi gente. Nos encontramos aquí el próximo sábado, pero recuerden que nuestra versión radial está de lunes a viernes de 12 y media a 2 de la tarde en Estrella 90 a la 90.5 FM. Y aquí en mi casa, Telesistema, todos los sábados siempre estamos al borde. Estoy muy activa con mi canal de YouTube, te quiero invitar a que entres a Mujeres al Borde RD y veas que ya no solamente te tengo el contenido de los shows de los fines de semana, sino que te tengo un ching más común detrás de cámara que voy a hacer con Janice, donde van a conocer a la mujer que hay detrás de esa gran coach y amiga que es Janice Santaella. Así que ya lo saben, síganos Mujeres al Borde RD, canal de YouTube y ya tenemos también nuestro YouTube para Mujeres al Borde Radio. Gracias por tu compañía.